Si o si, soy el bicho, el mejor del mundo jajaja, nadie me gana, pero que Madre, no me lo puedo creer, pero si es el bicho, hola bicho, no creí que llegara a conocerte Si, ese soy yo, el mejor, el inigualable, el pan con salchichón, el mismísimo bicho en persona Así que dime hermosa, que es lo que quieres del mejor del mundo Eh, bueno, no se, me gustaría sacarme una foto contigo, así le presumo a todos que conocí al bicho Claro que si hermosa, tu nomas ven y sacamos todas las fotos que tu quieras No ahí voy, pero tu tomas las fotos Bueno preciosa, espero y hayas sonreido bien, porque esta sera la foto mas cara que vas a pagar Eh, como que pagar, en serio me vas a cobrar por la foto, creí que eras el bicho, el mas humilde de todos Si es preciosa, pero de algo hay que comer, así que serán 50 mil diamantolares por la foto Pero no tengo todo ese dinero bicho, no puedo pagarte la foto si esta así de caro Otra vez tu cobrándole a la gente por sacarse fotos contigo, no seas rata, y te haces llamar el mas humilde A ti quien te llamo aquí, al menos a mi me piden fotos, pero a ti nadie te quiere por manco jajaja El manco eres tu, se jugar mejor que tu, y no ando de rata cobrando fortunas por fotos a la gente Si, pues yo tengo mas mansiones que tu, ya quisieras ser como yo, el mejor del mundo, la mera chocolatina, el mejor de todos Parecen idiotas peleando por tonterías, yo mejor me voy de aquí, par de lloronas peleándose Ya viste idiota, ya espantas a las viejas con ese olor a manco que llevas, por eso soy mejor que tu, manco apestoso Cállate, no me provoques, no busques que te escupa en la cara Demas de manco eres un cochino, mejor ya admite que eres un manco y soy mejor que tu, nunca podrás superarme Si, y porque no lo resolvemos en la cancha, te reto a un partido uno contra uno, así sabremos cual de los dos es el mejor de una vez por todas Lo siento, pero no juego con mancos Ajá le da miedo a la nena Esta bien rata, jugar el uno contra uno, solo para demostrarte que soy mejor que tu Bueno, sígueme, y ya verás como te doy tu merecido, maldito manco Eso ya lo veremos manco idiota Hola a todos, aquí las subix noticias Para hoy tenemos un informe especial Y es que hoy va a haber un enfrentamiento muy importante Y es que se trata de nada más y nada menos que el bicho Y se va a enfrentar contra el mismísimo Messi R.B El partido será hoy en el estadio de entrenamiento Así que bueno, hagan sus apuestas Yo en lo personal le voy al bicho El partido será a las 3 en punto Adiós Jajajaja maldito manco, nunca podrás ganarme, siempre seré el mejor Ya verás como te dejo 7-0, te voy a humillar Eso ya lo veremos, aún así ya todos saben quien será el ganador Y ese voy a ser yo, el bicho, vas a perder Y no solo eso, sufrirás la mayor humillación de toda tu vida Blas mucho pendejo, porque no empezamos el partido Así veremos quien es el mejor Me parece perfecto, prepárate para perder manco Bueno, ahora si voy a humillar a ese pendejo, ahí voy Jaja, ya te voy a hacer el primero gol, manco apestoso Rirru rirru, ahí te va Toma a golazo, en tu cara manco Andita rata, fue gol de suerte, ahí te va la pelota Toma a golazo, jajajaja, ahí tienes manco Mira y aprende, así se juega la pelota Pum, zas, ahí va, ahí tienes, golazo Jajajaja, humillado por manco Esto aún no termina, mira y aprende tu toma toma Golazo, eso te pasa por manco y bocón Andita rata no se vale, estás haciendo trampa Cállate y observa como te estoy humillando Gol Ahí te voy, ahí te voy, golazo Jajajaja, te empate por rata Y ya verás ahora como te voy a ganar No puede ser que ese manco me gane Soy mejor que él y voy perdiendo Debo ganarle a ese manco como sea Si o si, eso es, ahí va, golazo Ya falta poco para que termine el partido Un par de goles más y esto será tan comido Si, soy el mejor, voy a ganar Ya no seas rata, no se vale, hiciste trampa ¿Cómo que trampa llorón? Si te estoy ganando limpiamente Jajaja, no te hagas el pendejo Te vi activando los hacks Maldita rata tramposa Bueno a ver que está pasando aquí Ahora porque están peleando ustedes dos Pues verás señor árbitro Este pendejo me está acusando de hacker Cuando le voy ganando limpiamente No, es mentira Además él me llamo manco Dele tarjeta roja por grosero y rata Jajajaja, traiganle una falda a la niña Porque no aguanta que le digan nada Ya ves señor árbitro Me está insultando Bueno señor CR7 Por grosero debo extender el partido Tendrán que jugar un par de minutos más por esto Buena suerte Ahí tienes rata Ahora si te voy a empatar Vamos vamos Debo anotar un gol más No puedo perder contra ese idiota Soy mejor que él Al menos debo empatarlo Jajaja no podrás ganarme por manco Humillado por bot Si si toma Gol a solo Ya terminó el partido Si el igri Al menos logro empatar a esa rata Soy el mejor Bueno Ahora si termino Que bien que esa rata no me haya podido ganar Bueno señores Fue un gran partido Los dos jugaron bastante bien Claro que no Yo jugué mejor que ese manco Yo merezco Bueno ya calmense Dejen de llorar los dos Porque ya está decidido Los dos jugaron igual de bien Así que los dos serán los mejores del mundo No hay ganador Pero tampoco perdedor Espero y estén satisfechos con el resultado Así que bueno Hasta luego Si Somos los mejores del mundo Nadie nos puede ganar Somos la mera salchicha Jaja Eso estuvo épico Pero oye Sabes de que me di cuenta Mi trofeo brilla más que el tuyo Jajajaja Maldito manco Mi trofeo es mejor Pero que dices Jajajaja Mi trofeo es más grande A ti te dieron uno malo Al menos yo tengo más mansiones que tú Pobre Ya verás como te escupó la cara Por faltarme el respeto Jajajaja Pero que pendejo Obviamente Messi es mejor que ese manco del bicho No sabes ni lo que dices Jajaja El que no sabe eres tú Nadie le gana al bicho El más humilde de todos Y el mejor jugador Pero que calvo pendejo El bicho este es humilde Siempre cobra hasta por sacarse una foto con él Y no le llega ni a los talones a me sirve Así Y porque nombraron al bicho como el mejor del mundo Nadie supera eso Tonto cara de árbol Es y también fue nombrado el mejor del mundo Mejor cállate la boca si no sabes Maldito cara de árbol Te voy a pegar y también te voy a escupir para darte una lección Pues vente Te parto la cara en dos Y de paso te das cuenta porque Messi es mejor Hola a todos y todas Aquí yo de nuevo reportándome con este video random Y vengo a decirles lo de siempre Despedir el video Decirles que le den me gusta Y dejen un rico comentario aquí abajo Tampoco olviden suscribirse si aún no están suscritos Vamos por ese millón cuatrocientos mil suscriptores Yo sé que podemos lograrlo No estamos tan lejos Pero bueno gente Ahora si me despido Gracias por entrar a este video Los veré en uno próximo Hasta la próxima A ver ¡Suscríbete al canal!